Agradecido, realmente es una bendición, como llamamos, es un dream, es un sueño Desde niño crecí deseando esto, gracias a los compañeros, a mi familia, al grupo de trabajo A las personas que hicieron esto posible, de verdad que, gente, José Berrío lo ayudaron Pero aquí el propósito y la bendición es para los niños y la familia Así que disfruten el evento, disfruten los horrones y hoy ganaste más aquí la partida Si la vas a caer en la portuamperla, ni la dejas aquí, no vale ¡Este va a ser la puñalidad! ¡Tómalo, tómalo! ¡No le dejas para el medio! ¡Dale para arriba! ¡Dale para arriba! ¡Dale para arriba! ¡Oye! ¡He! Pasó por Aibu ¡Oye! ¡Jajaja! ¡Elápido volenta! ¡Dale para arriba! ¡No les mal , no les mal, no les mal! ¡No les mal, no les mal! ¡Falte a juego! ¡Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!